El mundo se ríe en el suelo Si saltas y alcanzas el cielo Jugando a ser aventurero Conozco los sitios que quiero El sol juega a las escondidas Detrás de sus nubes, amiga Me indica con una sonrisa Que aunque da más tiempo del día Jugando yo puedo aprender Que no dejaré de crecer La mente viaja por lugares Brindándome oportunidades Jugando yo quiero crecer El tiempo me enseña a creer Si canto muy libre seré Si bailo se mueven mis pies ¡Voy a tus manitos! ¡Voy a tus piesitos! ¡Dando un girito! ¡Voy a tus manitos! Jugando yo puedo aprender Que no dejaré de crecer La mente viaja por lugares Brindándome oportunidades Jugando yo quiero crecer El tiempo me enseña a creer El tiempo me enseña a creer Si canto muy libre seré Si bailo se mueven mis pies 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 Junté feet